Gracias, Presidente. Estamos enfrentados a una dictadura, porque no la podemos llamar de otro nombre o quererla enmascarar. La democracia se ve afectada cuando no hay elecciones transparentes, cuando los distintos estamentos de los gobiernos están permeados, sean las cortes o sean las fiscalías, cuando los empresarios están atemorizados, cuando no hay libertad de expresión. Bueno, mucho me temo que en Venezuela hace rato está pasando esto y en Colombia ya también está empezando a pasar. El gobierno tirano de Nicolás Maduro ha querido vender, ha querido crear un enemigo para salvar la situación difícil que tiene en las próximas elecciones para él, porque no tiene acogida ni tiene recepción dentro de sus electores. Al gobierno venezolano le falta legitimidad para ser parte del proceso de paz en Colombia. Por eso exijo al gobierno nacional que excluya a Venezuela del proceso de paz, que mientras habla de un desescalonamiento, por otro lado está ocasionando una de las peores crisis de derechos humanos y de violación masiva de derechos humanos a los colombianos. De acuerdo a la Convención de Ginebra, un refugiado es una persona que por temores de ser perseguida por razones ideológicas, de nacionalidad, de religión, opiniones políticas, se encuentra fuera de su país buscando protección, buscando hacer cumplir sus derechos. Esto hace que sean poblaciones más vulnerables y que por lo general estén en estratos sociales más bajos, de extrema pobreza, con difícil acceso a servicios públicos y a una defensa. Se estima que el total de los refugiados de Colombia en Venezuela son 396.633. Según el último reporte del Ministerio del Interior, hoy por hoy hay 1.071 colombianos que han sido deportados, de los cuales 241 son niños y hay 34 niños desaparecidos. Mientras pasa todo esto, el gobierno de Juan Manuel Santos y algunos de los congresistas se preocupan por las elecciones. Yo los invito a que le den el valor real a la crisis que está viviendo el país. Los invito a que hagamos presencia en la frontera, a que hagamos presencia de una manera activa con la gente que necesita de verdad de sus gobernantes y de sus legisladores. No más politiquería, no más cosas baratas y achacar culpas que no tienen. Cuando hay ausencia de un Estado y el Presidente de la República se debe preocupar por brindarle una verdadera protección a sus ciudadanos y no por estar hablando de politiquería. ¿A qué grado de corrupción hemos llegado? Que lo único que sale a decir es eso, en vez de hacerse presente de una manera efectiva en la frontera. Por eso muchos otros tenemos que hacerlo. Muchas gracias.